Mujeres lindas y la vamos a presentar a ella. Qué difícil se viene este año, déjame decirte. Sí, está complicado. Está complicado. Así que vamos a presentar a ella, ya está con nosotros la reina de San Martín, coronó a Nazarena Nicosia, representante del distrito Buen Orden, su vendimia denominada Geografía de Algonarda. ¿Cómo estás? Bien, chicas, a ustedes gracias por invitarme y por tenernos en cuenta a nosotras las reinas. No, por favor, felicitaciones ya por ser reina de tu departamento. Así es, un honor y un orgullo representar a mi departamento de San Martín. Fuiste la primera, ¿no? La primera reina elegida de esta nueva vendimia. Exacto, la primera reina la que abrió el calendario vendimial con una vendimia hermosa, como decía recién Marce, Geografía de Algonarda, preciosa, con un montón de bailarines en escena y de gente que se esfuerza todo el año para poder tener vendimia. Exactamente. Bueno, queremos conocerte a vos, contanos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo es tu vida? Bueno, tengo 22 años. Como bien decías, vivo en Buen Orden actualmente y al distrito que representé. Sí. Estudio Educación Física. Se nota. Estudio en tercer año. Trabajo mucho, mucho, mucho. Soy muy trabajadora. ¿Y trabajás en qué? Trabajo ahora actualmente en una colonia de verano. Ajá. Como todos los profes en verano. Qué lindo. Los dedicamos así a la fila. Ay, te queda poquito para que empiecen el cole y los chicos. ¿Cómo hacés para tener 30, 20 o 15 niños? No, y en el agua sobre todo. En el agua. Es claro. Todavía vamos a dar clases en las escuelas, pero en el agua es terrible. Me imagino. Pero la paciencia que tienen los profes. Sí. Por ejemplo, cuando 5 o 6 niños te dicen al mismo tiempo que quieren algo. Quieren ir al baño. ¿Cómo hacés para mantener ahí la paciencia? Tenemos un grupo grande de profes porque estamos con los más pequeños. Así que somos 6 profes a cargo de los más chiquitos. Pero es complicado. Sí. Cuando tenés muchos descomplicados. Viste, cuando no son tuyos todavía más la responsabilidad. Tremendo eso. Claro. Y Nasa, ¿estás de novia? No estoy de novia. ¿Estás de novia? No. Bueno, puede ser tu año este. Puede ser. Puede ser. Todo puede ser. Bueno, ¿y tus proyectos? ¿Tuvieron proyectos también individuales o colectivos en San Martín? No tuvimos proyectos como reinas distritales. Si yo ya armé mi proyecto como reina del departamento, por si en un futuro puedo ser la reina de la provincia, les cuento más o menos. Sí, por favor. Nosotros en San Martín, nuestro intendente está haciendo mucho hincapié en poner nuestras plazas súper bonitas. Y como buena profe, futura profe de educación física, mi proyecto está orientado hacia la salud. Tenemos en las plazas los aparatos, las máquinas para realizar ejercicios. Ah, mira qué bueno. Como en el parque San Martín. Exactamente. Y hay mucha gente que sabe utilizarla, pero hay otras que no. Entonces, por ahí no entienden cómo subirse, cómo hacer ejercicio. Claro, porque es como que no hay nadie. Uno va, hace ejercicio y se va. Ah, exacto. Entonces, mi proyecto se va a basar en poner dos o tres veces por semana profes de educación física, obviamente, que estén sustentados por el municipio, a cargo de un grupo de gente, dos o tres horas por día, con diferentes grupos, ayudando a la gente que por ahí no puede acceder a un gimnasio, o un personal trainer, ayudándolos a poder llevar una vida saludable. Qué bueno. Y ayudándolos. Que estén ahí, por ejemplo, no hace falta que tengan horarios ni nada, sino esa persona que vive cerca de esa plaza, saber que ese día va a haber una persona que los puede estar acompañando haciendo actividades físicas. Exacto. Y eso lo van a concretar, ¿la idea es concretarlo? Me gustaría, sí. Sería un proyecto. Más allá de lo que pase, ¿no es cierto?, ahora el 5 y el 6 de marzo. Exacto. Y nace en tu familia. ¿Qué te inspira a ser reina de la vendimia? ¿Tuviste a alguien de tu familia, algún mamá, tía, abuela, que se presentaron en algún momento, te gustó de chiquitita? ¿Por qué te presentaste? Tengo una mamá de reina mandato cumplida. Ah, sí. Sí. Y del departamento también. ¿Eso fue en qué año? En 1996. ¿Cómo se llama tu mamá? Natalia Corinti. Ay, qué linda. Qué linda. Sí, sí, sí. Así que venimos de trayectoria de vendimia con tía, abuela, que no llegaron al departamento, pero sí. Pero se presentaron. Sí fueron reinas. Claro, es que estábamos hablando justamente con Dani y se le preguntamos a la reina esto de qué piensan de la reina. Todo este debate de que no tiene que haber reina, otros que dicen que sí, no, tiene que estar, algunos dicen, pero empoderada. O sea, ¿vos qué pensás de eso? ¿Qué debería cambiar en la figura de reina para potenciarla más como una embajadora? Claro, una figura más fuerte. Yo creo que tenemos un privilegio enorme las mujeres de poder ser las embajadoras de vendimia y de poder representar a todas las trabajadoras de la vid. Creo que cumplimos un papel muy importante y que es importante que esté la reina. Tenemos que, la reina no solo es una cara bonita, sino que también tiene que ser una persona que esté preparada, que sepa acerca de su pueblo, de su provincia. Obviamente también más si se va a presentar para poder representarla en un futuro. Yo creo que es muy importante que participemos y que estemos todas las reinas. Sí, y porque más allá de lo que pase de la elección, de quién sea la reina nacional de la vendimia, de la provincia, ustedes ya son reina de sus departamentos y el labor va a estar. Uno por ahí desconoce y piensa que es como un concurso de belleza y piensan que la reina no hace otra cosa y es mucho el trabajo que ustedes hacen el año que les toca aportar todos los atributos y ya quedan como ligadas al departamento por más que el año que viene tengas que entregar ya tu corona. Exacto, sí, son un montón de cosas. No solo, no es simplemente ponernos la banda, la corona, un vestido lindo y salir. Hay un montón de cosas detrás que por ahí la gente no alcanza a ver y se trabaja. Y hoy en día con las redes sociales, capaz que a comparación con otros años que no existían tanto, por ejemplo, lo que es hoy Instagram, como que pueden estar en más contacto con la gente, cambia un poquito también el labor de ustedes. ¿Con cuál? Uno por ahí lo toma como algo superficial y no, porque a través de esas cuentas o de las redes sociales están más en contacto con el pueblo. Tal cual. Pero también ha pasado que han dejado de estudiar, por lo menos por un año, por la cantidad de cosas y compromisos que tienen. De eventos. ¿Y qué es lo más bonito que tiene tu departamento? ¿Qué es lo que más te gusta? No podría quedarme con algo que más me gusta. Mi departamento es precioso de arriba abajo, por donde lo miremos, pero tiene gente muy linda. Eso sí, más allá de sus paisajes y de sus atractivos turísticos, la gente que abunda en San Martín es preciosa. Bien, nos ha encantado tenerte. Nos tenemos que despedir 14 y 59 minutos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a agradecer porque nos decía la productora que te han llegado un montón de mensajes, así que después te los vamos a pasar. Todo lindo. Y agradecemos a la gente que te ha escrito también. Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme. Gracias, Nazarena, y a disfrutar todo lo que te queda, porque la verdad que es hermoso lo que van a vivir ahora todas las reinas. Bueno, bueno, muchísimas gracias. A vos. Tani, nos tenemos que ir, 14 y 59 minutos. Nos tenemos que ir. Mira, esta temperatura, 33 grados, 8. Me quedo. No voy a salir así. Acá que hay aire, está para quedarse. Me quedo acá. Hay mucho calor.